Muy bien, me han contado que hay gente que está preocupada por Fernandito Armas, no se preocupen, tranquilos. Él está en el Cusco, tenía un trabajo pendiente de hace unos meses atrás, es decir, está trabajando todo bien y todo tranquilo. Preparados estamos entonces para escuchar a nuestro primer participante de la noche, con ustedes, Tito Mieve. Llegó la ley, yo soy Tito Nieves. Muy buena noche, muy buena noche, Salcero. ¡Viva la salsa! Para realizar mis sueños dejaré, voy a empezar como realizaré, tu tan lejano amor, lo único que sé. Es que ya no sé quién soy, de dónde vengo ni voy, desde que te vi, mi identidad perdí. En mi cabeza estás, solo tú y la misma, me deja pensar que nunca me hacía de mi enamorarte. Dirá que él, dirá que de mí, te enamoré yo, voy a ser feliz y con puro amor, te protegeré y se da un honor. En mi cabeza estás, solo tú y la misma, voy a ser feliz y con puro amor, te enamoré yo, voy a ser feliz y con puro amor. En mi cabeza estás, solo tú y la misma, voy a ser feliz y con puro amor, te enamoré yo, voy a ser feliz y con puro amor. Mira que él, dirá que de mí, te enamoré yo, voy a ser feliz y con puro amor, te protegeré y se da un honor. En mi cabeza estás, solo tú y la misma, voy a ser feliz y con puro amor, te enamoré yo. En mi cabeza estás, solo tú y la misma, voy a ser feliz y con puro amor. En mi cabeza estás, solo tú y la misma, voy a ser feliz y con puro amor, te enamoré yo, voy a ser feliz y con puro amor. En mi cabeza estás, solo tú y la misma, voy a ser feliz y con puro amor, te enamoré yo, voy a ser feliz y con puro amor. Chula, fíjate, quinteria Y dice Vení, vení, enamórate Enamórate Yo necesito tu cariño, yo necesito tu querer Vení, vení, enamórate Enamórate Dedicarme a ti, para mí sería un placer Vení, vení, enamórate Enamórate Ay, mujer, te necesito Y en mi brazo te quiero tener Ay, 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 ye Oye, oye, oye Ye, oye Muchas gracias